En crisis andan los agricultores de Nariño, quienes basan el 85% de su economía en la producción de sus fincas. Traen alimentos desde el sur del país, son alimentos importados que están por debajo y no pagan ningún arancel, entonces el gran problema es que están inundados los mercados. Campesinos aseguran que las entidades estatales tampoco ayudan a superar la crisis que están enfrentando. Las entidades encargadas de comprar la comida para instituciones como ICBF, escuelas, incluso el mismo ejército y policía, se están abasteciendo de productos que vienen del extranjero. El senador Guillermo García Realpe hizo un fuerte llamado al ministro para que ayude a solventar la crisis del sector. Los precios de la papa, los precios de la leche, los precios de la panela están por los suelos. Definitivamente parece que le está quedando grande el cargo al señor ministro. Si no se pone las pilas, la camiseta y no se pellizca, es mejor que dé un paso al costado.